Yo no soy actriz, ni modelo, y no intento serlo. Yo solo quiero ser yo. La forma en como me veo y siento es muy importante para mí. Quiero que se note mi individualidad. El Dr. Rodríguez me ayudó a lograr la belleza y la apariencia que yo quería. Esta soy yo. RGV Cosmetic Surgery and Vein Care. Individualidad perfeccionada. RGV Cosmetic Surgery